¡Suscríbete al canal! ...en la isla de Banoi, un paradisíaco atolón tropical rodeado de hermosas playas en la que se encuentra el complejo turístico Royal Palms Resort. Sin embargo, todo cambiará para este lugar de auténtico ensueño cuando tras una gran fiesta la isla despierte bajo los efectos de una misteriosa epidemia que empieza a transformar sin previo aviso a todos sus habitantes en zombies. Por lo que ahora los escasos supervivientes que aún no han sido infectados tendrán que hacer todo lo posible para seguir con vida y buscar la manera de escapar. Al inicio el juego nos permitirá ponernos en la piel de hasta 4 personajes, respondiendo estos más concretamente a los nombres de Purna, Logan, Xianmei y Sanbe. De este modo cada uno tendrá su propio trascondo argumental que le ha llevado a escoger esta isla como destino turístico. Así por ejemplo, Xianmei es una joven de origen chino la cual está cumpliendo su sueño de viajar por primera vez fuera de su país para conocer otras culturas. O en el caso de Sanbe, se trata de una estrella de la música rap que había sido contratado para actuar en el hotel. Respecto a la jugabilidad, el título es un survival horror enfocado a la acción que se juega siempre desde una vista en primera persona. El cual nos permite movernos libremente por toda la isla con completa libertad a la vez que vamos haciendo frente a los innumerables zombies que se crucen en nuestro camino. Para ello usaremos cualquier arma a nuestro alcance que nos pueda ser útil, desde un machete a un bate de béisbol cubierto de clavos, pasando por otras como cuchillos, hachas o incluso remos, siendo las armas blancas las que predominarán durante toda la aventura. Aunque también podremos hacernos con algunas armas de fuego, si bien estas como suele suceder en el género, tendrá una munición muy limitada. Todas las armas se irán desgastando poco a poco hasta quedar intervibles. Algo que nos obligará a buscar constantemente nuevos objetos en el escenario con los que poder defendernos de los zombies, teniendo que usar nuestros propios puños si en algún momento nos vemos desarmados. En este aspecto, un detalle muy importante a destacar es el hecho de que la mayoría de las armas serán personalizables, pudiendo crear armas más letales si juntamos los elementos necesarios. Asimismo, el juego también tiene ciertos elementos de RPG, puesto que cada personaje posee sus propias características únicas que podremos ir mejorando. Además, a la hora de movernos por la isla, también podremos conducir algún que otro vehículo, y también nos iremos encontrando con más supervivientes que han quedado atrapados, pudiendo decidir libremente si les ayudamos o por el contrario les dejamos abandonados a su suerte, habiendo un gran número de misiones tanto principales como otras muchas secundarias que serán opcionales. Aunque lo mejor de todo ello es que no tendremos por qué jugar a esta terrorífica aventura en solitario, ya que el título da soporte multifugador cooperativo online para hasta 4 usuarios simultáneos, tomando así cada jugador el control directo de uno de los 4 personajes que protagonizan el juego, pudiéndoos confirmar que será posible entrar o salir de una partida en cualquier momento, incluso aunque esta ya haya comenzado, por lo que nunca deberemos de esperar para poder formar equipo con otros jugadores. Ya por último, en lo que concierne al apartado gráfico del juego, lo que más ha llamado nuestra atención es la gran recreación de la isla, y el hecho de que nos podamos mover por este inmenso escenario sin más limitación que las barreras naturales impuestas por su propia orografía. Además, los zombies a los que eliminemos tendrán un sistema de lesiones en tiempo real, lo que significa que si les golpeamos a una parte concreta del cuerpo, éstas se verán dañadas en consecuencia. Sin lugar a dudas, The Dayland es un título que promete convertirse en todo un éxito cuando salga a la venta en las plataformas PC, Xbox 360 y Playstation 3, estando prevista su salida en España para este mismo año 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!